Buenos días, chicas y chicos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy no vamos a hacer un dictado. Vamos a hacer otra cosa que va a ser incluso más divertida todavía, que sé que os gusta un montón, y es una gincana. Vamos a hacer una gincana matemática. Ya veréis qué divertido. Para hacer esta gincana matemática, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar lo siguiente. Va a ser súper importante la concentración. Va a ser igual de importante la atención. Además, vamos a necesitar tener cerca del ordenador un papel y un lápiz para ir apuntando cosas que vais a necesitar apuntar para ir resolviendo cada una de las pruebas a las que nos vamos a enfrentar. Y por último, vamos a necesitar también 10 macarrones. Yo he puesto ahí 10 macarrones, pero pueden ser 10 macarrones, 10 garbanzos, 10 trocitos de papeles, lo que queráis. Que sean 10 cosas, porque lo vamos a utilizar como puntos. Van a ser nuestros puntos. Vamos a tener los 10 preparados y cada prueba que seamos capaces de resolver bien, vamos a ir cogiendo una de las cosas que hemos puesto para ver cuántas hemos sido capaces de tener al final de la gincana. ¿Vale? Venga, os dejo 20 segunditos para que rápidamente os preparéis lo que hemos dicho, el papel y el lápiz y 10 cosas, ¿vale? Poden ser macarrones, lo que vosotros queráis. Ya lo tenemos. Así que vamos a empezar con nuestra gincana matemática. Necesito que estéis todos súper concentrados, ¿eh? Para conseguir tener y poder resolver el mayor número de pruebas posible. Vamos allá. Incluso podéis, si queréis, retar a papá, a mamá o alguno de vuestros hermanos, a que haga la gincana con vosotros a ver quién de los dos consigue más puntos. Primera prueba. ¿Cómo continuaría esta serie? Y tengo la siguiente serie, ¿vale? Lo veis ahí en el ordenador. Tengo 0, 5, 10, 15. ¿Cómo seguiría esta serie? Y os voy a dar tres opciones, ¿vale? La primera opción sería 20, 30 y 40. La segunda sería 20, 25 y 30. Y la última opción que sería 16, 17 y 18. Os dejo un minutito para que lo penséis, lo escribáis en el papel tranquilamente y elijáis la opción correcta. Y en un minutito más o menos lo corregimos entre todos. Acordaos, lo primero que tenemos que hacer en la serie es ver si tenemos que sumar o tenemos que restar. ¿Y para ello dónde nos vamos? Nos vamos a los dos primeros números. Fijaos qué paso de tener 0 a tener 5. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que he sumado o que he restado? Que he sumado, ¿verdad? Pues ahora tengo que ver cuántos he sumado. Me coloco en el 0 y pienso, me voy al siguiente que es 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos hemos avanzado hasta el 5? Vosotros lo sabéis. Así que hacemos lo mismo. A partir del 15 nos ponemos en el 15 y pensamos en el siguiente. Y vemos qué tres números irían después en la serie. Después del 15. últimos segunditos. ¿Habéis elegido ya la respuesta? Vamos allá. 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Vamos a corregir. La respuesta correcta era la B, 20, 25 y 30. ¿Por qué? Porque la serie va saltando de 5 en 5. Vamos sumando 5 números cada vez. Después del 15, si sumamos 5, 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos a parar al 20. Si a 20 le sumamos 5, 21, 22, 23, 24 y 25. Vamos a parar al 25. Y si al 25 le sumamos otra vez 5, 26, 27, 28, 29, vamos a parar al 30. Así que B era la respuesta correcta. Si la habéis hecho bien, que supongo que sí, nos cogemos un punto. Cogemos un punto y nos lo dejamos al lado. Y ya tenemos el primero de todos los que vamos a conseguir. Estamos atentos. Vamos a por la segunda prueba. Segunda prueba. Es un problema súper fácil. ¿Vale? Lo vamos a leer todos a la vez. Quiero que lo leáis a la vez que lo leo yo. ¿Vale? Que yo os escucho desde aquí. Vamos allá. Si Ana tiene 3 cochecitos azules, 2 rojos y 4 amarillos, ¿cuántos cochecitos tiene en total? Elige la opción correcta. Os voy a dar 3 opciones de nuevo, que van a ser A, 5, B, 7 y C, 9. Os dejo tiempo como antes y vamos a pensar cuántos cochecitos tiene Ana en total. Acordaos de los pasos que seguimos en clase siempre cuando vamos a resolver un problema. Como no puedo rodear en el ordenador, porque es un poco complicado, en vez de subrayar y rodearlo podéis escribir en el papel. ¿Qué hacemos normalmente? Rodeamos las cifras. ¿Cuáles son las cifras en este problema? El 3, el 2 y el 4. Pues las escribimos en el papel. Y luego subrayamos las cosas importantes. Y la pregunta. Fijaos lo que me dice la pregunta. Me dice, ¿cuántos cochecitos tiene en total? Lo primero que tenemos que pensar es si tenemos que sumar o tenemos que restar. Y una vez que lo sepamos, colocamos la operación en vertical en nuestro folio y hacemos la suma o la resta, lo que cada uno considere que tenemos que hacer. Y cuando tengamos el resultado, vemos cuál de las tres opciones que yo os he dado es la correcta. Si es la A, es la B o es la C. Vamos allá, que se acaba el tiempo. Últimos segundos. Tres, dos, uno. Tiempo. ¿Qué respuesta elegís? A, B o C. Vale, vamos a corregir. La respuesta correcta era la C. Nueve cochecitos. ¿Por qué? Porque Ana tiene, fijaos, me dice que Ana tiene tres coches azules, dos coches rojos y cuatro amarillos. Y me pregunta cuántos tiene en total. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumar todos los coches que tiene. Da igual que sean azules, rojos o amarillos. Entonces, colocamos la operación en el papel en vertical y coloco tres más dos más cuatro. Y tengo una suma de tres números. Hago la suma, que es súper fácil. Y me da un total de nueve cochecitos. ¿Lo habéis tenido bien? Si os habéis equivocado, no pasa nada. Nos quedan todavía un montón de pruebas en las que vais a poder conseguir puntos. Si lo habéis tenido bien, cogemos otro punto y nos lo dejamos cerquita. Vamos a por la tercera. Tercera prueba. Fijaos, que esta es un poco más complicada. ¿Qué número falta en esta suma? Y tengo 32 más... Igual a 53. Os voy a dar otras tres opciones, que van a ser 21, 10 y 13. Consejo que os doy. Para poder resolver esta prueba bien, Colocad la suma en vuestro folio en vertical. Colocadla como la tenemos en las hojas de cuentas que hacemos durante toda la semana. Me coloco el 32. Coloco el 32 arriba del todo. Coloco el símbolo y coloco el símbolo de la suma. Justo debajo no voy a colocar nada. Voy a dejar un espacio en blanco porque es el número que tengo que averiguar. Pongo la rayita del total y coloco el 53. El 5 y el 3. Fijaos que estáis colocando bien las unidades con las unidades y las decenas con las decenas. Y ahora vamos a pensar. El 32, ¿vale? El número de arriba. Tengo dos unidades. Tengo que encontrar un número que sumado a 2 me dé 3. Es decir, tengo dos unidades y tengo que tener 3 en total. ¿Qué número me falta? ¿Qué número le tengo que añadir al 2 para tener 3 en total? Lo pienso y lo coloco en mi folio. Y luego hago exactamente lo mismo con las decenas. Tengo tres decenas del 32. Tres decenas. Y tengo que encontrar un número que sumado al 3 me dé las 5 decenas del 53. Es decir, es como si tuviera 3 caramelos y necesitara tener 5. ¿Cuántos caramelos me faltarían? Pues lo pensamos y lo escribimos también en nuestro folio. Y siguiendo estos pasos habríamos encontrado ya el número que nos falta en nuestra suma. Que puede ser la respuesta A, que es 21, la respuesta B, que es 10, o la respuesta C, que es 13. Último segundo. Y os enseño cuál es la correcta. Tiempo. La respuesta correcta era la A, 21. ¿Lo habéis tenido bien? Ya sabéis lo que tenemos que hacer. Si la hemos tenido bien, cojo un punto y lo coloco con los demás. Y vamos a por la cuarta. A ver qué tenemos que hacer en esta cuarta prueba. Nos dice, ¿cómo se lee este número? Y no os voy a decir cuál es, claro, porque quiero que lo digáis vosotros. Lo que quiero, con esta pregunta, lo que queremos es que escribáis ese número en el folio que tenéis ahí con vosotros. ¿Vale? Lo tenéis que escribir con letra. ¿Cómo se escribe con letra? Acordaos, si es junto o separado. Si es con B o con V. ¿Vale? Venga, lo escribís. Y ahora lo corregimos. Ya lo tenemos. Últimos segunditos y os lo pongo. Y lo corregimos. Vale. Os lo pongo en el ordenador. Fijaos bien, ¿eh? Así se escribe. Noventa y ocho. Noventa se escribe con V y luego separado. Acordaos de la historia que os contamos siempre en el cole de los números. Cuando nos vinieron a visitar, acordaos que nos contaron esa historia en la que nos dijeron que hasta el número treinta iban siempre, siempre, siempre juntos. Siempre juntos. Pero que a partir del número treinta se empezaron a enfadar y a partir de ahí empezaron a ir siempre, siempre, siempre separados. Para que os acordéis. Hasta el número treinta fueron amigos, siempre, siempre iban juntos y a partir del treinta empezaron a ir siempre separados. Y que todos los números, todos, absolutamente todos, se escriben con V. Bueno, jamás nos vamos a encontrar un número que se escriba con la letra B. ¿Vale? Cuarta prueba finalizada. Si la hemos tenido bien, si hemos escrito el número bien, nos cogemos punto. Si no, pasamos y lo intentamos conseguir en la quinta prueba. Vamos ahí. La quinta prueba nos dice ¿cómo se ordenarían estos números de mayor a menor? Y tenemos cuatro números que son el cincuenta y seis, el sesenta y ocho, el setenta y tres, y el cincuenta y dos. ¿Vale? Los tenemos que ordenar, fijaos bien, de mayor a menor. Y os voy a dar tres opciones. A, B y C. ¿Vale? Lo que quiero es que os escribáis los cuatro números en el folio, escribidlos bien separados y vosotros os los vais ordenando. Y acordaos siempre que el símbolo de mayor y de menor dependía de la boca. Acordaos que nosotros lo hacemos como si fuera la boca de un cocodrilo y que la boca del cocodrilo siempre apunta, la parte abierta de la boca del cocodrilo siempre apunta hacia el número grande. Así que venga, los ordenáis tranquilamente. Fijaos bien siempre en las unidades y en las decenas. Los estamos ordenando de mayor a menor. ¿Vale? Que eso quiere decir que los estamos ordenando del más grande al más pequeño. Nos fijamos siempre en las decenas. Miramos las decenas. Vamos a investigar. De esos cuatro números que tenemos, ¿qué número es el que tiene más decenas? Pues ese es el que va a ser el más grande de todos, el que vamos a colocar el primero. Y en caso de que nos coincida dos números que tengan las mismas decenas, tenemos que pasar a comprobar las unidades. En este caso tengo el 56 y el 52. Fijaos que el 56 y el 52 tienen las mismas decenas, que es decir, tienen cinco decenas cada uno. Mirando las decenas no sé cuál de los dos es más grande, así que me paso a las unidades. Me fijo. ¿Cuántas unidades tiene el 52? Dos. ¿Cuántas unidades tiene el 56? Seis. Por lo tanto, el 56 tiene más unidades, así que el 56 va a ser más grande que el 52. Ya lo tenemos listo, ¿no? Con todas esas pistas tenemos que elegir una de las tres respuestas, la respuesta A, la respuesta B y la respuesta C. Cuando lo sepáis, elegís y ahora corregimos. Últimos segundos. Venga, os pregunto, ¿cuál es vuestra respuesta? A, B o C. La respuesta correcta era la A, porque fijaos, el 73 es el número más grande porque es el que tiene más decenas. Tiene siete decenas. Entonces hemos colocado el 73, luego hemos colocado el símbolo de mayor que, después hemos colocado el 68 porque tiene seis decenas y seis decenas es más que cinco, que son los otros dos números que nos quedan. Hemos vuelto a colocar el símbolo de mayor que y luego nos quedaban el 56 y el 52 y hemos hecho el procedimiento que os he explicado. He comprobado las decenas y como las decenas coincidían me he pasado a ver las unidades y como el 56 tiene más unidades que el 52 va por delante. 56 mayor que 52. ¿Cuántos habéis conseguido punto en esta pregunta? Fenomenal. Vamos a por la sexta. Esta es súper fácil. La deberíais saber antes de que os diera incluso las tres respuestas. nos dice ¿qué número es ocho decenas? ¿qué número tiene ocho decenas? Respuesta A el ocho respuesta B ochenta respuesta C dieciocho venga este lo hacemos rápido os pregunto ya que levanten la mano los que piensen que es la A ahora que levanten la mano los que piensen que es la B y ahora que levanten la mano los que piensen que es la C la respuesta correcta es la B por supuesto el número que tiene ocho decenas es el ochenta el dieciocho estaba puesto para despistar y el ocho también porque el número ocho no tiene ocho decenas el número ocho tiene que ocho que ocho unidades nos cogemos puntos y la hemos tenido bien y nos vamos a por la séptima prueba que nos dice ¿qué resultado daría esta suma? tengo una suma de tres números colocamos esa suma en vertical y vemos qué resultado nos da acordaos a la hora de colocarla que tenemos que colocar las unidades con las unidades y las decenas con las decenas ¿vale? no os despistéis y no os equivoquéis ese dos acordaos que el dos son unidades no decenas así que colocadlo debajo de las unidades y hacemos la suma tranquilamente que es súper fácil y nos va a tener que dar una de estas tres cosas a 55 b 36 y c 37 hacemos la suma y nos ha dado ¿cuánto? ¿cuánto nos ha dado la suma? ya habéis elegido vuestra respuesta ¿verdad? decidla bien alta que os oiga vuestra respuesta es la letra c la c es la respuesta correcta ¿por qué? porque a la hora de sumar como os he dicho ponemos las decenas con las decenas y las unidades con las unidades entonces cuando sumamos las unidades tenemos 4 más 1 más 2 que eso nos da 7 luego me paso a sumar las decenas y tengo que sumar 2 más 1 que me da 3 el 3 y el 7 que número es el 37 cogemos un punto si la hemos tenido bien y vamos a por la octava otro problema este va a ser un poquito más difícil que el otro leedlo conmigo Mateo ha comprado un videojuego que le ha costado 38 euros si ha pagado con un billete de 50 euros ¿cuánto le tienen que devolver? pensad pensad con atención y podéis imaginaros la situación pensad que vosotros sois Mateo ¿vale? vais a una tienda de videojuegos y lleváis un billete de 50 euros y os queréis comprar un videojuego que cuesta 38 vosotros le pagaríais al chico o a la chica de la tienda le pagaríais 50 euros ¿cuánto dinero os tendría que devolver? pensad si tenemos que sumar tenemos que restar y el resultado tiene que ser una de estas tres opciones a 12 euros b 22 euros c 88 euros pensad con atención nos fijamos bien en las en las cifras en los números en las palabras que son importantes lo escribimos en nuestro folio hacemos la operación y vemos cuánto dinero cuánto dinero nos tiene que devolver el chico o la chica de la tienda ya lo tenemos vamos a por la solución habéis elegido ya una de las tres respuestas a b o c la elegimos y chan chan la respuesta correcta es a efectivamente 12 euros vosotros tenéis que pensar claro lleváis un billete de 50 euros cuando vais a la tienda a pagar es lógico que nos devuelvan menos dinero porque nosotros nos hemos comprado un videojuego entonces la respuesta c de 88 euros la eliminamos directamente porque es imposible si yo pago con 55 o sea con 50 euros y el videojuego cuesta 38 y hemos dicho que me van a devolver menos dinero eso indica que vamos a tener que hacer una resta entonces yo coloco siempre acordaos el número más grande arriba que en este caso es 50 y debajo coloco el 38 y hago la resta pero atención es una resta con llevadas os habéis fijado bien en la llevada alguno ha elegido la respuesta B eso es porque seguro se ha olvidado de poner la llevada porque si yo pongo la llevada y me acuerdo el resultado son 12 euros lo hemos hecho bien esta era difícil cogemos punto y si no vamos a por el punto de la novena novena prueba me dice ¿cuál es el número anterior y posterior a 60? acordaos y pensad qué era anterior y qué era posterior tres opciones A el anterior es el 61 y el posterior es el 62 B el anterior es el 69 y el posterior es el 71 o C el anterior es el 59 y el posterior es el 61 pensad me coloco en el número 60 y pienso el anterior al 60 ¿cuál es? y luego lo hago al revés me vuelvo a colocar en el 60 y pienso ¿cuál es el posterior al 60? y ya tenemos los dos el número anterior y el número posterior esto ya sabéis que nos debería salir súper rápido así que vamos a resolver ¿cuál es vuestra opción correcta? ¿cuál habéis elegido? pues la respuesta correcta es la C el número anterior a 60 es decir el número que va antes del 60 es el 59 y el posterior es decir el que va después justo después es el 61 si la hemos tenido bien nos cogemos otro punto y atención que vamos a por la última décima prueba ¿qué número de los siguientes tiene 5 decenas y 4 unidades? tres opciones como siempre A 45 B 54 y C 540 10 segundos nada más 5 decenas y 4 unidades súper hiper mega fácil ¿qué número tiene 5 decenas y 4 unidades? os pregunto ¿cuál es vuestra respuesta? A B o C la respuesta correcta es B 54 ¿por qué? porque tiene 5 decenas y 4 unidades que es lo que nos decía la pregunta ¿por qué no es 45? porque el número 45 tiene ¿qué? ¿cuántas decenas tiene el número 45? 4 ¿y cuántas unidades? 5 es decir lo contrario al revés que el 54 si la hemos tenido bien nos cogemos otro punto y esta ha sido la última pregunta ¿cuántos puntos habéis conseguido cada uno? ¿hay alguien que haya conseguido 10 puntos? porque eso está fenomenal eso es que habéis hecho las 10 pruebas correctamente muy bien chicos seguro que lo habéis hecho todos genial no va a ser la única gincana que hagamos dentro de unos días os vamos a volver a mandar otra de lengua en la que tendréis que hacerlo igual de bien incluso mejor si se puede que esta así que termina aquí nuestra gincana matemática ¿y quién os va a felicitar por el trabajo hecho? ¿cómo no? nuestro amigo de los dictados el Minion muy bien chicos espero que hayáis pasado un rato agradable que hayáis repasado todos los contenidos que hemos dado en el cole y que hayáis conseguido muchos puntos ¿vale? un abrazo muy fuerte muy fuerte muy fuerte y muy grande para todos y que hayáis que hacer un abrazo